Aquellas imágenes y titulares periodísticos donde el ex coordinador del fondo Mi Vivienda, Wilmer Sánchez Ruiz, encabezaba las portadas trujillanas a causa de su cuestionada labor, pretenden ser reposadas en el olvido. Y es que el mismo ex funcionario, luego que el segundo juzgado unipersonal de Trujillo lo declarara inocente del delito de negociación incompatible, anunció que fue reincorporado al partido aprista peruano. Tras la absolución en última instancia del proceso. Sí, bueno, es una decisión en última instancia inapelable y ya no procede ningún recurso en contra de esta resolución. Se habla de haber favorecido unos documentos que nunca se demostraron esos documentos que se encuentran en el domicilio, si pertenecían a algún beneficiario. Asimismo, aseguró que este tipo de acusaciones forma parte de una campaña para desprestigiarlo. Bueno, esa denuncia se produjo, nace de la denuncia del mismo fondo Mi Vivienda, por un ensañamiento en mi contra, porque sí cometí algo, un error, no haber renunciado cuando hubo cambio de gobierno, porque el cambio de gobierno fue en el 2011 y yo estaba hasta el 2013. ¿Todo este tiempo a qué se dedica usted? Bueno, yo he venido primero trabajando como abogado, segundo asesorando a empresas dedicadas a la vivienda social, dedicadas al programa de vivienda, que es lo que uno conoce y lo que uno sigue trabajando en el tema de asesoramiento de vivienda social. Finalmente, agradeció el apoyo brindado por sus seguidores y aseguró que continuará defendiendo los intereses del Partido Aprista Peruano.